Música Toda tu mierda, con la que tiras En tu finala, con la que buquea Y allí, ya me dices, ya no estás Ahora nosotros estamos acá Música Llegar la misma Música 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 ¿A dónde va el hielo? ¡Fueltado de mamá! ¡Haciendo pisar con todos los demás! ¿Qué sabemos hacer? ¿Quién no se la fumó? ¡De ver arriba! ¡Somarnos atrás! ¡No! 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 ¡No!